hola chicas hola chicos bienvenidos al canal hoy con un nuevo vídeo estas épocas son muy coloridas y bueno pues yo quise salir un poco de fuera de lo tradicional con los clásicos colores navideños rojos verdes etcétera entonces me quise inspirar en estas nuevas tendencias de decoraciones ya más vanguardistas y que salen fuera de lo común y en este caso mi mezcla está inspirada en los colores azul turquesa morados fuchsias rosas y bueno pues también he visto decoraciones hasta en dorados y platas con estos mismos tonos que les acabo de comentar espero les guste el resultado y se queden conmigo a seguir viendo el vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicas así es como va quedando nuestra mezcla, la verdad se ve muy muy bonita y super brillosa. Y bueno pues como les comentaba inspirada en estas decoraciones. Y a continuación vamos a ver como se ve ya aplicada a nuestra uña. Y bueno en este caso separe un poquito de mi mezcla para combinarla con el acrílico y trabajar mi punta. ¡Suscríbete! 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 Bueno chicas aquí ya está mi uña realizada y pues como se ve lo que es mi mezcla. La verdad me gustó mucho el resultado. Se ve muy muy brillosa y me encanta, me encanta este tipo de colores. Entonces me transporta a esas decoraciones navideñas y pues bueno aquí voy a estarle ya nada más haciendo una ligera decoración con efecto azúcar para que mi uña se vea como escarchadita. Están saliendo las esferas así en esos tonos y todavía tienen arriba grecas y decoraciones. Entonces pues mi uña es inspirada en esas decoraciones. Y bueno pues no se te olvide suscribirte, dejarme tus comentarios, que más quieres ver, tus dudas y bueno pues te pido que compartas en tus redes sociales. Estén al pendiente chicas del próximo video ya que estaré subiendo las bases para obsequiar el taller gratuito. Ahora que lleguemos a 2.500 suscriptores. Muchas gracias por ver y por acompañarme. Comparte en tus redes sociales. Besos chicas. Comparte en tus redes sociales. Comparte en tus redes sociales. Gracias por ver el video.